Tenemos dudas existenciales, Gaby, sobre la vida, la muerte. Pero hoy vamos a tocar un tema que va a llegar hasta las fibras más sensibles de tu corazón en Sin Rodeos. ¿Estás listo? ¿Has escuchado acerca de la eutanasia? ¿Conoces ese término? ¿Sabes qué significa? ¿Conoces a alguien que la haya practicado o haya pensado en hacerlo? Bueno, vamos a hablar sobre este tema, vamos a esclarecer algunas dudas, vamos a profundizar este tema de la muerte y la decisión de morir, que puede ser relacionado al suicidio. Pero pareciera ser que este es un término más clínico, si queremos verlo así. Qué bueno que no somos nosotros los que vamos a explicar el tema. Qué bueno que hay profesionales en el tema para que ellos nos puedan dar respuesta a nuestras preguntas. Así que, ¿qué te parece si iniciamos con este programa? Y bienvenido al debate en Sin Rodeos. Y es ahora cuando les damos la bienvenida para compartir una vez más Sin Rodeos en Unión Radio Guatemala y nuestros invitados especiales en esta ocasión. Ya están con nosotros, ya nos están acompañando, Pastor Jared Guzmán, Licenciada Lidia González de Norato. Bienvenidos al programa de Sin Rodeos. Gracias nuevamente, un saludo para nuestros amigos que siguen el programa semana tras semana por tres veces, ¿no? Sí, tres veces. Miercoles, jueves y sábado. ¡Muy bien! ¡Bravo! Yo lo sabía, también, verdad. También, también. Ah, bueno. Sí, en serio. ¿Qué nos diga ayer los horarios? Las horas, pues, Licenciada, tocan las horas. Lo siento, estoy trabajando cuando. Pero lo vuelvo a ver, lo vuelvo a ver. Sí, se los prometo. Y así como la Licenciada, ustedes también pueden ver cada uno de los programas de Sin Rodeos. Hoy no es una continuación de un programa, sino que es un nuevo programa, ¿verdad, Gaby? Sí, hoy queremos hablar sobre la eutanasia. Creo que este tema fue propuesto y lo estuvimos platicando un poco. Y creo que lo revelador para mí, Pablo, fue que no pienso en esto todo el tiempo. Pero, sin embargo, se mantiene una postura con el tema. Así que, hablemos sobre ello para que podamos entenderlo, para que podamos comprender también cuál es el plan de Dios en nuestras vidas. Y qué tiene que ver la eutanasia con los jóvenes. Entonces, para poder iniciar con este programa, Pablo, ¿te parece que nos expliquen? Si no conocemos el término, ¿qué es la eutanasia? Sí, yo tengo también, como no muy en claro sobre el término y concepto. Háblenos acerca de la definición y los tipos de eutanasia. ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos? Esta no es pregunta contra la paella. Así que voy primas. Ok. Ok. ¿Qué es eutanasia? Miren, es un procedimiento médico en el cual se ve que sea intencional, voluntario y sobre todo consciente para la persona que está en una etapa terminal de alguna enfermedad grave diagnosticada. La eutanasia lo que pretende hacer es venir y eliminar el dolor y el sufrimiento, tanto físico, emocional como moral. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, llegar a una etapa 4 de cáncer, pues es doloroso, ¿no? Emocional, físico y moral. ¿Por qué? Porque uno necesita de un cuidado muy, muy especial. Personalizado. Especial, personalizado. Y en algún momento, yo no sé cómo les va a ustedes cuando se enferman, pero cuando yo me enfermo a ustedes no me gusta hacer carga de nadie y es complicado. Y es casi imposible no sentir eso, ¿verdad? Exactamente. No decimos nada. Es que es complicado, de verdad, cuando uno se enferma y de verdad uno siente que no puede, pero a los 3, 4 días, dependiendo de lo que uno esté padeciendo, pues pasa. Pero imagínense una enfermedad que vaya por fases hasta llegar a la etapa terminal en donde el dolor ya es insoportable y entonces entra mi voluntad de querer ya no vivir. A ver, la eutanasia es, le podemos poner unos sinónimos, es suicidio o también muerte asistida. Eso iba a preguntar, mire, si realmente esto, yo puedo decir, me voy a practicar una eutanasia, no funciona así. No funciona así. Por ejemplo, imaginémonos de que Pablo tiene una depresión mayor junto con ansiedad. Vivir ansiedad y depresión es fácil. Ejemplo, oyeron, ejemplo. No es fácil vivir con ello. Sin embargo, no entra dentro de las enfermedades en donde se puede practicar la eutanasia en algunos países. En Guatemala hablábamos con el pastor, no se practica la eutanasia, que en algún momento sí se pidió que entrara dentro de nuestras leyes en el 2019, pero no pasó. O sea, no, no llegó. Qué históricos están nuestros invitados hoy, ¿verdad? Estudiamos, no reunimos con el pastor a estudiar. Se toman en serio su papel. Exactamente. La situación es de que sí o sí tiene que ser una enfermedad grave para que se pueda practicar la eutanasia. Sin embargo, tiene que ser voluntaria. Hablemoslo así, de parte del médico y de parte del paciente. ¿Por qué? Porque el médico es quien lo practica. Y según el, eh, se me fue, hipocrático. Juramento hipocrático. Exactamente. Los médicos van a estar siempre a favor de la vida. Y entonces, quitarle la muerte a alguien que esté sufriendo no estaría en contra de él. Sí. ¿Verdad? Y el aliviar el sufrimiento. Ya estamos entrando en unas series de debates existenciales acá. Exactamente. Entonces, ahí es donde viene el papel del médico. Donde puede ser activa, voluntaria. ¿Por qué? Porque él es directa e indirecta. Disculpenme, se me fueron ahí los términos. Indirecta es cuando se le aplica morfina al paciente y va teniendo su proceso de muerte muy lentamente. Pero sí lo estamos haciendo de forma indirecta. Y de forma directa es cuando se le quitan los aparatos de oxígeno y pues se busca que muera de la manera más rápido posible. Ahora, en el paciente es voluntaria, involuntaria. Voluntaria es cuando yo tengo cáncer y de verdad ya no lo voy a soportar y yo sé, me diagnostican y yo sé que no voy a soportar y no quiero ser carga de nadie. Y también puedo dejar un documento legal con mi firma en donde pido que por favor, cuando yo ya no esté consciente y pasando mucho dolor, que por favor practiquen la eutanasia en mí. Ahora, imagínense que pasa un accidente y yo quedo con muerte cerebral. Mi familia me ve sufrir, pasan años, años y años, entonces llega la eutanasia involuntaria. Ellos, con tal de no verme a sufrir, ellos mismos toman la decisión de quitarme la vida. Esa es la eutanasia. Es que me dejó haciendo ruido un poco cuando mencionaba, ahora vamos con usted, pastor, cuando usted mencionaba que puede ser considerado suicidio, porque eso quiere decir que el suicidio comienza a ser un delito desde que uno como persona empieza a concebir la idea de morir. Exactamente. Porque la eutanasia, entiendo, no se practica uno solo, sino que hay un profesional que se dedica a eso, pero eso lo convierte a él en un asesino, por ejemplo. Sí, sí lo convierte en un asesino. Y al mismo tiempo, por mi decisión de llegar a la eutanasia, me convierte a mí en una persona suicida. Exactamente. Y entonces ya vienen esos dos términos legalmente, si aquí en Guatemala no se practica, homicidio o suicidio. Ah, ok. Bueno, yo pensaba que sabía muchas cosas de la eutanasia, ahora estoy aprendiendo más, esperamos que ustedes también. Tenemos otra pregunta para usted, pastor. ¿La haces tú? La hago yo. Pastor, en una situación de riesgo en el que el paciente ya está cansado de sufrir y que puede valerse de la eutanasia el mismo, pues, ¿cómo hacemos para respetar esa decisión? Porque hay un plano en el cual hablamos moralmente y de principios no estamos tomando en cuenta a Dios. Hay muchas decisiones que toma el ser humano que pueden parecer correctas a su parecer, pero que violan principios. Y allí es donde realmente, como creyentes, tal vez ahondar un poquito en la palabra etimológicamente hablando de eutanasia, ¿verdad? Eutanasia es eu, viene del griego eutanasos, eutanasos es muerte y eu es buena muerte, es provocarle una buena muerte a una persona, eso significa eutanasia, buena muerte. Y se aplica especialmente, vamos a centrarnos, claro que se aplica a seres humanos y también a animales, pero estamos centrando el programa en seres humanos. Y es precisamente cuando una persona está en un momento de enfermedad terminal, pues, que se puede aplicar, ya sea activa o de una manera pasiva, como indicaba la licenciada. ¿Cuál debe ser entonces la postura de un cristiano, la bíblica? ¿Quién es el dador de la vida? Dios. Dios. ¿Y quién es el que la quita? Dios no. Dios. Dios no. Dios es el dador de la vida, Dios decide realmente en qué momento una persona deja de respirar. Es así, es así, es decir, la biblia da cantidades de versículos donde dice realmente que Dios es el que retira el aliento de vida, o sea, el que tiene la última palabra para que una persona pueda dormir el sueño de la muerte es Dios. Dios. Ojo, no es que Dios esté atento a ver el mal en sus hijos, sino que recuerden que vivimos en un mundo donde lamentablemente nos hemos afectado por accidentes, por enfermedades, por situaciones complejas que son consecuencia de vivir en este mundo de pecado. Así que, ¿cuál debe ser lo correcto? Hay cantidad de personas, digamos, voy a llamarles de esta manera, en depresión, y que quieren quitarse la vida. Y ojo que se está hablando que hay depresiones, no solamente por circunstanciales, sino también se habla de cuadros clínicos de personas patológicos en depresión. La pregunta es si la persona constantemente dice que no quiere vivir, ¿he de ayudarle a que no viva? ¿Porque ya tiene algo patológico? Es decir, es el mismo punto. ¿Vivería el sufrimiento de esta manera? Porque se supone que la eutanasia o privarle de la vida a la persona de una manera a través de medicamentos o, en este caso, realmente a ciencia cierta, la eutanasia se aplica para personas que están pasando por una enfermedad terminal. Pero, volviendo al principio, nosotros no se nos ha autorizado bíblicamente para poderle quitar o privar la vida a alguien. Y ahora, ¿podemos usar la oración? O sea, ¿qué papel juega la oración, por ejemplo, en ese tipo de decisiones? Es tan importante, tan importante. Número uno, la palabra de Dios dice, ¿acaso hay algo imposible para mí o hay algo difícil para mí? Dios, en su voluntad, puede volver a restablecer la salud de una persona. Pero también, a veces, Dios puede decidir que duerma la persona. Es decir, en su momento. ¿Ustedes no se han preguntado por qué en algún momento algunas personas mueren en el instante y otras dadan un poquito más en morir? ¿Será que Dios está interesado en que sufra un poquito más y luego muera? No. Realmente, recuerden que el plan de Dios siempre es la salvación. Y Dios anhela que todo mundo se salve. Y lo que quiere es darle oportunidad de salvación a todo mundo. Pero también hay situaciones en la vida en que el ser humano es privado de sus facultades mentales, físicas. En ese momento, como iglesia, la postura de la iglesia es, somos pro vida, ¿verdad? Somos pro vida y que el único que puede decir el momento en que duerme una persona es Dios. Han habido casos donde ha tardado una persona meses, años en una condición y al final del tiempo duerme la persona. Pero han habido casos también donde una persona ha estado privada por un buen tiempo. Y en un santiamen, como dicen los médicos, mire, él está privado, ¿verdad? Como nunca puede despertar, volver en sí, como en algún momento puede despertar, puede darse en ese momento. Entonces, ahí está el debate entre moralismo, entre hacer el bien a la persona. ¿Cuál debe ser nuestra postura? Lo que tú dijiste. Es como creyentes, orar, colocarlo en las manos del Señor. Y yo les voy a mencionar un caso. Mi sobrina, que tuvo cáncer, a los 15 años, allí en casa, ya habían hecho quimioterapia y todo. Estaba muy decadente ya su salud y sufría. La morfina ya no le hacía efecto, ¿verdad? Sentía mucho dolor. Y entonces, en algún momento, le dice a mi mamá, Abuelita, ore, ore para que Jesús me lleve al descanso. No estamos hablando de algo químico. Ahora, la oración más difícil que hizo mamá, el Señor, tú tienes poder para sanarla. Y si en tu voluntad está sanarla, sánala. Pero si en tu sabiduría consideras que hay otra salida o hay otra situación, el Señor la colocó en tus manos y decide tú. Esa es la oración más difícil, entregarle y decir, pues, mi sobrina durmió. Es decir, se iba a agotar todos los aspectos médicos para salvarle la vida, para mejorarle la vida. Pero finalmente, pues, Dios es el que decide. Milagro de sanidad, un milagro de descanso. Sí. De terminar con el sufrimiento. Y Dios es quien decide, ¿no? Sí. Pastor, yo pienso mucho en las personas, como el caso que usted mencionaba, en donde probablemente no conocen a Dios. Y si consideran una solución la eutanasia, y si consideran que es una salida en el que no puede haber sufrimiento, más sufrimiento para la persona que amamos. ¿Cómo podemos llegar, si de pronto hay alguien que está escuchando y piensa lo mismo y dice como, ay, yo no creo en Dios, o no, no sé nada de él. ¿Cómo podemos llegar a ese consenso personal y decir, bueno, si Dios da la vida y él la puede quitar, ¿cómo puedo ser paciente para esperar su voluntad? Es una pregunta bastante importante, porque todos los que pasamos por situaciones difíciles, lo más difícil es ser pacientes y especialmente en el momento que estamos pasando la prueba. El crítico. Ese es un momento crítico. Vale la pena mencionar que Dios no es responsable de que la persona esté sufriendo, ¿verdad? Y algunos pueden pensar que como la persona no duerme, entonces Dios está deleitando en su sufrimiento. Tampoco es así. Lamentablemente, como dijimos al principio, es una consecuencia del mundo pecaminoso que estamos viviendo. ¿Qué hacer a una persona que no, pues, en su decisión no cree en Dios? ¿Cómo tener paciencia? Realmente, como iglesia, digamos, si es una persona que está, ya se agotaron todos los medios médicos para salvarle la vida. Hay un término que usan que está la eutanasia pasiva legal y está la eutanasia activa ilegal. Digamos, la eutanasia pasiva legal es cuando la persona rechaza los tratamientos porque ya sabe que no le van a hacer ningún efecto. Es médicamente, hablando, le van a decir que es irreversible. Entonces, rechaza los tratamientos y, obviamente, pues, el cuerpo de alguna manera se va a ir deteriorando más y más hasta que finalmente, pues, su cuerpo no responda. ¿Qué podríamos opinar como creyentes si tenemos un familiar que no es creyente y todo? Finalmente, pues, hay un libre albedrío y la persona es la que debe decidir, pero la recomendación es siempre fortalecerle con oración, motivarle siempre a tener la esperanza y saber que cada tiempo que Dios nos da de vida, mientras no durmamos, es una oportunidad para estar a cuentas con Él. Y a veces Dios permite que no durmamos luego porque hay aspectos que debemos poner en cuenta. No hemos tocado un punto, licenciada, y no se me va a quedar aquí sin decir nada. Es sobre si debemos de respetar la decisión, ya que existe un caso en el cual hay una situación de riesgo. El paciente está cansado de sufrir y tenemos que decir ante esto que, pues, nosotros no hemos pasado por un tipo de enfermedad como tal, ¿verdad? Hemos visto a seres queridos, hemos, pues, tenido, lastimosamente en la humanidad, experimentamos por esas situaciones tan difíciles. Y, pues, el dolor, el dolor está ahí. Valerse de la eutanasia el paciente, el familiar, el amigo. ¿Cómo hacemos para no entrar en un apoyo que lo que va a hacer es contraproducente, pero también en invalidar el sufrimiento que está experimentando? Es que es contradictorio, ¿saben por qué? Porque al final de cuentas pareciera bien egoísta. Si hablamos de emociones, bien egoísta, porque si estás viendo que estás sufriendo, no sería mejor menguar su dolor. ¿Verdad? Pues sí. Pero si lo amas muchísimo, tampoco vas a querer que se vaya. Entonces, sí es bien contradictorio. Miren, nosotros somos por vida, ¿sí? Todos los trabajadores de la salud somos por vida. Sin embargo, en algún momento se respeta la decisión del paciente. Y estábamos comentando acá que incluso el mismo paciente puede venir y decir y no tomar la medicación y dejar que su cuerpo se vaya desvaneciendo poco a poco hasta llegar al descanso, ¿verdad? Licenciada, eso como cualquier tratamiento en psicología dirá, bueno, toma estas medidas, esas acciones, y la persona decide, no, no las voy a hacer, se respeta la decisión, ¿no? Seguía. Ajá. Les voy a explicar. Tuve un caso de una paciente que sus ideas suicidas iban más allá. Y todas las noches en algún momento soñaba que el medicamento hiciera que parara su corazón. Y era así, de verdad, déjame ir, déjame ir, por favor. Dime tú, ¿cómo le hacemos para...? Y son personas jóvenes, no estoy hablando de alguien que ya vivía mucho tiempo, pues, sino que estamos hablando de gente joven que está pasando por situaciones difíciles. Sí o sí lo que se hace es respetar la decisión, sin embargo, buscar en algún momento un sentido de vida, porque al final de cuentas las personas que llegan a esto, pues, pierden el sentido de vida. Y saben, les voy a contar algo muy personal. Yo le he dicho a mi familia que si en algún momento me diagnostican algo terminal, que lo que vayan a invertir en mí, en medicina, quimios o lo que sea, mejor vayámonos de viaje y disfrutemos la vida. Disfrutemos los últimos días que me vayan a quedar ustedes. Inviertan tiempo. Exactamente, tiempo de calidad. Sin embargo, eso entraría como una eutanasia voluntaria, ¿no? Y no estaría respetando como lo que tendría que pasar. Entonces, sí es bien contradictorio. ¿Por qué? Porque la eutanasia, el objetivo es minguar el dolor, aliviar el dolor de la persona que lo está pasando. Venir y eliminar toda situación de sufrimiento, como les mencionaba. Emocional, porque estar enfermo no es nada bonito. Físico, porque los dolores son duros. Y moral, porque en algún momento uno llega a ser carga de alguien. Saben, esta semana yo estaba viendo casos de maltrato infantil. Y estaba viendo de una niña que no podía mover nada el cuerpo, porque automáticamente su cuerpo se quedó como vegetal, pero sí estaba consciente y podía hablar. Y los padres la dejaron que se quedara ahí en el sillón. Y ella se deshizo en el sillón, dentro de sus heces, dentro de su orina. Y el sufrimiento de ella era tan grande y los padres no lo podían ver. Entonces, ahí llegan a algún momento de venir y preguntar si su condición era tan, tan catastrófica. Pues una de estas sería una de las soluciones, ¿no? La eutanasia voluntaria. Venir y decir, por favor, mátenme. Yo ya no aguanto con esto, ¿sí? Lo hicieron involuntariamente. La dejaron morir porque cuando ya la vieron que estaba muriendo, llamaron a la emergencia y todo. Y cuando llegaron, pues ella había fallecido. Fue uno de los casos de maltrato más grandes que se pudo haber dado porque la niña se fundió en el sillón. O sea, ellos la dejaron morir ahí. Entonces, sí es bastante difícil poder tener como la decisión. Pero nosotros, los trabajadores de la salud, pues somos pro vida. Ahora, en algún momento llegábamos aquí a la conclusión. ¿Y qué hacemos? ¿Será que la eutanasia también entra como en parte de cuando los médicos le dicen a uno, Mire, lléveselo, porque aquí ya no hay nada que hacer? Pues lléveselo que descanse en su casa. Si tienen tacto. Algunos otros médicos no tienen tacto y te dicen, Mire, se va a morir. Mejor lléveselo a su casa y que se muera en su casa, ¿verdad? Aquí los trámites funerarios son bien complicados. Entonces, sí o sí, ustedes, este tema es bien difícil porque quienes hemos vivido muertes duras de parientes muy cercanos, de personas muy cercanas, en algún momento uno no los quiere dejar ir emocionalmente hablando. Pero si los ves sufrir tanto, también entra como la oración del familiar del pastor, ¿verdad? Venir y decir, Señor, es tu voluntad. Licenciada, ¿la eutanasia puede considerarse como una forma de liberar el sufrimiento insoportable de una persona? Sí. Es que si estás sufriendo mucho en algún momento, venir y menguar ese dolor solo se encontraría en el descanso, ¿no? Pero era lo que yo les mencionaba. En realidad, si tú estás consciente, el asunto es que aquí también entra, si es voluntario yo decido y dejo un documento, por favor, si me ven mal, mátenme. Se está cumpliendo la voluntad de la persona. Exactamente. Pero ahí es donde entra lo contradictorio de las leyes porque imagínense que yo no quise. ¿Cuántos casos hemos escuchado de personas que están en agonía y les agarran el dedito y los ponen en un papel y les quitan todo lo terrenalmente hablando? ¿Qué pasaría si en algún momento mi familia lo que quiere es quitarme todo lo económico y deciden por mí? Y eso no es una película, es una realidad. Eso es una realidad, exactamente. Entonces, la verdad es que sí se utiliza, pero ahí entra en contradicción. O tiene la oportunidad de recuperarse y le estamos robando esa oportunidad o menguamos su dolor. Pastor, ya estamos en la etapa final. Siento que no ha entrado en el calor contra la espalda de la pared, lo siento. ¿La eutanasia puede ser considerada una solución? Y vaya pregunta. Mira, para un tema que está en debate a nivel mundial y que en la cantidad de más de 200 países que tiene el mundo, la minoría lo tiene legalizado, no podríamos dar una definición a nivel general, pero sí una definición a través de principios bíblicos. La escritura menciona en Génesis 2.7 Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, Dios es un ser que lo que anhela es que el ser humano tenga vida. De hecho, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, calidad de vida. No hay un texto en la Biblia que diga, yo he venido para que tu muerte sea más tolerable o menos dolorosa. La Biblia siempre nos menciona acerca de la salud, acerca de la buena vida. Ya mencioné que Jesús dijo que venía a dar vida y vida en abundancia. En Juan dice claramente, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo que menciona claramente la Biblia es que sí, hay momentos en que el ser humano se puede sentir desesperado. Como por ejemplo, el famoso Job. En Job 10.1 está esta declaración. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Es decir, puede ser el cuadro de cualquier persona que nos pueda estar viendo que está por una enfermedad terminal, está pasando una situación difícil y diga, ya no quiero más esta vida. O Elías, ¿verdad, pastor? O Elías también. Quítame la vida. Por ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4, lo que tú decías. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Por qué le pidió Elías a Dios que le quitara la vida? No estaba enfermo. No estaba enfermo, pero sí estaba deprimido. En el caso, digamos, de Job, sí estaba enfermo. Había perdido a su familia. Estaba enfermo emocionalmente, sentimentalmente, físicamente, y aún por la connotación antigua de que cuando alguien enfermaba se consideraba que era como un látigo de Dios que lo había despreciado por causa del pecado, también se sentía enfermo espiritualmente. Así que hay momentos en que el ser humano en las crisis puede pensar en que se le quite la vida. Pero la Biblia nos da una serie de pasos. Por ejemplo, como Santiago 5, 14 al 16, dice, Si alguno está enfermo, ore por él, ungiéndole con aceite. Llamen a los ancianos, oren por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo. Es decir, la Biblia sí nos habla de un proceso de acompañamiento. Porque podemos mencionar en los diferentes documentos y en la vida práctica, cuando se habla de la eutanasia, realmente lo que quiere la persona es que realmente no sufrir, ¿cierto? No pasar por una situación estresante más allá de los quebrantos de salud. Entonces, sí ahí puede haber un proceso de acompañamiento, confiando en la voluntad de Dios. Y Dios, en su amor y misericordia, nunca permitirá que una persona pase una prueba que no pueda soportar. Yo voy a concluir con una parte, ¿verdad? Antes de que ustedes digan las conclusiones. Exactamente el día de ayer, iba en el vehículo y cuando iba en la fila de autos, observé que una dama llevaba algo puesto sobre su cabeza, tapando su cabeza. Era evidente que el pelo lo estaba perdiendo. Y, pues, a vista pareciera ser, pareciera ser como los diferentes casos de personas que han pasado por un tratamiento químico y que tienen cáncer, ¿no? Estoy hablando desde mi perspectiva, eso parecía. Así que me llamó la atención, iba con mi esposa y me quedé viendo, iba con una señora adulta, me imagino que pudo haber sido la madre o la suegra, y ya voy a explicar por qué considero esto, por este caso. Cuando llegan a la esquina, yo voy en la fila, me captó la atención y yo estaba viendo, ya les conté un antecedente que tuvimos familiar, entonces por eso está captando mi atención. Y en la esquina se encuentra con un caballero alto y cuando lo ve, le sonríe, se le lanzó literalmente a los brazos a él, él la cargó, ella lo abrazó con sus piernas, como que lo cargó y comenzaron a besarse. Pero fue un rostro sonriente, me quedé clavado en ese cuadro porque estaban pasando cantidad de cosas en mi cabeza y creo que puede ser algo que nos puede ayudar para este programa. Uno, las adversidades de la vida las puede enfrentar de dos maneras. De una manera trágica, queriendo que todo se acabe, o aprovechando cada momento al máximo con aquellos que nos rodean. Y pidiendo fortaleza a Dios que en medio del dolor y sufrimiento, él pueda hacer que ponga un bálsamo para que pueda curar, sanar o aliviar ese dolor. Así que yo me quedo con ese cuadro. Vino a mi mente la perspectiva que yo vi a esa dama es que en medio de su dolor o su padecimiento estaba viviendo al máximo la vida con lo que vi que era su pareja. Excelente, gracias Pastor por hacernos ver de una perspectiva distinta lo que este programa puede representar. Y ahora sí, como usted se adelantó un poquito pero nos gustó su conclusión, le vamos a dar paso a la licenciada con su conclusión. Ok. La única emoción que puede ayudar a menguar dolor, a sanar, es el amor. Y se me venía eso exactamente. Yo me lo imaginé todito. O sea, me lo imaginé. Yo también. En algún momento podríamos venir y decir ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿no? Y es que esperar hasta que nos dé algo para poder vivir la vida al máximo aprendamos a vivir con lo que tenemos, ¿sí? Aprendamos a vivir con lo bueno y con lo malo porque de todo se aprende. Quiero leerles lo siguiente. Las leyes nos cambian y mi temor con la eutanasia es que nos deforme como seres humanos que en lugar de defender la vida animemos a la muerte. ¡Wow! Independientemente de lo que estemos viviendo y de lo que estés pasando existe una rama de la psicología que se llama tanatología y es acompañar en el proceso de que tú sabes que en algún momento vas a ir al descanso. Sin embargo, las cosas se adelantaron y tal vez no era lo que tú tenías planeado pero cuando hay compañía cuando hay una buena red de apoyo cuando hay amor las cosas se pueden sobrellevar de mejor manera así que seamos pro vida amémonos muchos y vivamos cada día como que fuera el último así que vivamos un día a la vez. Excelente. Gracias licenciada. Pastor, quisiera terminar con algo. Decir que realmente tenemos un Dios poderoso y Él puede aliviar nuestras cargas aún en medio del lecho del dolor. Él está siempre a nuestro lado y su palabra nos promete que podemos pasar por el fuego de la prueba podemos pasar por las aguas de las pruebas por no decir un quebranto de salud terminal pero una promesa nos hace el Señor yo estaré contigo. Así que Él está acompañando a todos sus hijos. Excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos a los dos. Si Dios lo permite será en el próximo programa. Llegamos al final de este programa en Sin Rodeos sobre la eutanasia. Bueno, esta es una realidad de lo que está sucediendo en el mundo quizá no es tan cercano a lo que tenemos en nuestro país pero esto no implica que no tengamos que hablar del propósito de Dios para cada etapa de la vida. Sabemos que en muchas ocasiones Gaby, Dios llama al descanso a seres que queremos y que también Dios preserva la vida de sus hijos. Estamos en un mundo en el cual va a haber muerte. Todo esto lo estoy trayendo de lo que hemos hablado en el programa hoy. ¿Cuál es tu experiencia sobre el tema? Sobre el pensar en la muerte. ¿Qué te pareció? Coméntanos. Sí. Coméntanos también qué tipo de programas te gustaría escuchar en Sin Rodeos en Unión Radio. ¿Qué clase de preguntas te gustaría hacerle al pastor, a la licenciada para tomarla en cuenta en el próximo programa? Nos vemos en él. Siga disfrutando de Unión Radio. Hablar Sin Rodeos nunca fue tan fácil. Nunca fue tan fácil.